Hola de nuevo seguidores, bueno, hoy vengo a compartiros lo que sería algo muy habitual, que es que vosotros, los que me seguís, muchas veces necesitáis de mi opinión, de mi ayuda, para poder hacer tranquilamente y paso a paso, pues rescates de diferentes técnicas. En este caso estamos hablando de Pedro de Salamanca, quien nos pidió ayuda para poder hacer una intervención. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, evidentemente os voy a poner un audio de lo que él me puso y a partir de ahí vamos a pasar a ver todos esos vídeos y los voy a ir comentando. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos a ello. Aquí, como podéis observar, tenemos compartir, vamos a ir a carpeta, aquí, Salamanca. Venga, y aquí vamos de momento a poneros el audio, mientras vamos visionando, vamos viendo, vamos a ir viendo aquí, ¿vale? Vamos aquí, a ver, lo que podéis observar es la caja, él ha puesto justo aquí la caja, y esa caja que pone, es una colmena, y la pone enfrente. Ya veis el embudo, el embudo estaría aquí. ¿Lo veis aquí, el embudo? Vale, aquí está el embudo, y aquí tenemos la primera barba, ¿vale? Esta imagen, os voy a poner el audio, mientras tanto, esperar un momento. Vale, aquí yo le dije que podía poner la caja de esta manera, luego explicaré por qué poner la caja de esta manera, ellas salen aquí, cuando vuelven hubiesen entrado por aquí, ¿vale? En el caso de él, lo que hace es poner la caja enfrente del embudo. Luego veremos lo que pasa, a veces, el hecho es que al final ya lo dejamos así, ¿de acuerdo? Pero acordaros de ese pequeño detalle, que luego lo comentaré. Yo puse la caja al lado del embudo, con una separación, ¿vale? Cuando ellas vuelven, hubiesen entrado o en el embudo, o finalmente en la caja. Aquí, él puso, optó por ponerla delante del embudo, ¿vale? Luego comentamos, siguiente. Vale, aquí ya podemos empezar a ver. Vamos a bajar el volumen, y de esta manera yo puedo hablar, y ahora vais a escuchar el primer mensaje que recibimos. Buenos días, Gustavo. Me presento, me llamo Pedro desde Salamanca. Hola, soy un seguidor tuyo desde hace tiempo. Recurro a ti para rescatar un enjambre que está situado en una chimenea. Solo cabe el sistema del embudo. Mi pregunta es, ¿cómo la reina no saldrá seguramente? Quiero saber cuál es el momento en que debo colocar dentro de la nueva colmena el cuadro con huevos del día. ¿Para que las abejas que han entrado se sientan huérfanas y empiecen a formar realeras? Ya que lo que no quiero es que las obreras empiecen a poner huevos de zángano. Ya me dirás, Gustavo. Muchas gracias anticipadas. Cuidaros mucho. Muy bien. Aquí como podéis observar, vuelvo a repetir esta imagen, aquí veréis dos entradas, una a la izquierda y una a la entrada, debajo del embudo, aquí y aquí, que van entrando. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos empezando a trabajar con el embudo, lo que nos encontramos es con mucha dificultad a la hora de tener que ir tapando muchos orificios, muchas posibles entradas. Entonces, hay que ser muy paciente y muy observador. Las primeras horas, observar muy bien el comportamiento de las abejas, ¿vale? Y los siguientes días, 48 horas, 73 horas, hay que observar muy bien para no perder el tiempo, para no generar, digamos, un estrés en la colmena innecesario, ¿vale? Entonces, lo que vamos a conseguir es ir tapando todos esos orificios, todas esas posibles entradas, ¿vale? Y aquí, como podéis observar, cada vez hay más acumulación, como podéis ver, hay cada vez más acumulación de lo que sería en suspensión, volando, de muchas abejas. Aquí podéis observar cómo no paran de salir, aquí, no paran de salir, mirad aquí, una, dos, tres, no paran de salir, cuatro, o sea, es incansable, ¿vale? Aquí salen dos más, tres más, bueno, sale un montón, un montón de abejas que se van acumulando, evidentemente, al no poder volver a entrar en la antigua colmena, se van a ir acumulando en la pared, ¿vale? En la pared se va a hacer una gran barba. Entonces, como podemos observar, es realmente un flujo brutal. En las primeras horas, realmente, se hace una acumulación de abejas que es espectacular. Espectacular. Recuerdo conversación con Pedro que me decía que, bueno, que era espectacular la gran cantidad de movimiento que se veía, ¿vale? Respecto a lo que era abeja en suspensión, volando, evidentemente, mucha, mucha, mucha cantidad de abejas. Aquí podéis ver ya una acumulación importante de barba, aquí en dos fases, una sería en la pared y otra en el suelo. Aquí la tenéis. Aquí puede indicar de que hay algún problema de acceso de entrada, dificultoso, pero puede haber un acceso, en donde estoy poniendo el cursor, ¿vale? Aquí. Entonces, Pedro, evidentemente, fue sellándolo todo, vuelve a darme un detalle de sellamiento, poniendo paños, poniendo todo tipo de sellamiento, ¿no? Porque al final lo que queremos es cuanto más rápido y menos insistencia haya de intentar localizar accesos, pues mucho mejor, ¿no? Aquí, como podéis observar, siguiente pantalla. Vale, vamos aquí. Vamos a ver que en la chimenea, en la parte de arriba, porque hasta ahora estábamos aquí abajo, ahora el detalle que nos dimos cuenta es que había un acceso por arriba y también tuvo que hacer sellamiento, porque, ¿veis? Aquí está la barba, la gran barba que ha desaparecido, pero que no estaba entrando en gran cantidad, sino que se estaban introduciendo por otro orificio que conseguimos eliminar la posibilidad de acceso. Aquí tenemos otro pequeño detalle, ¿vale? De sellamiento, que está sellando todo lo que puede, con trapos, con espuma, con todo lo necesario. Veis aquí abejas con polen que están intentando entrar dentro de la colmena, ¿vale? Seguimos. Aquí, como podéis observar, tenemos el resultado que habíamos hablado hace un rato. ¿Os acordáis que yo había dicho poner la colmena al lado del embudo, no enfrente? ¿Qué nos pasa aquí? Pues, evidentemente, las abejas están indagando, están intentando entrar en el embudo y como tienen la opción, digamos que tienen la barrera que se ha puesto delante del embudo, ahí la tenéis, ¿veis? La colmena está justo delante, entonces ahí está el vuelo de acceso a la colmena, pero a la vez está el retroceso. Y podemos observar que ellas son muy listas y finalmente han conseguido, aparte de que el embudo era corto, fijaros, la base es esta, empieza aquí la base, y aquí es demasiado corto. El camino que tienen las abejas es muy corto, con lo cual sí que hay una acumulación de abejas y finalmente hay un acceso al embudo de algunas. Nos dimos cuenta que realmente estaban accediendo. Con lo cual, aquí lo que se comentó, lo que yo comenté, es que se hiciera una larga, que se alargara el embudo, ¿vale? Aquí ya lo había quitado y lo tuvo que volver a poner en varias ocasiones, ahora lo veremos otra vez, ¿vale? Aquí ya lo había quitado, había conseguido que las abejas fluyeran y fueran ya directamente a la colmena. Estamos hablando de una colmena que era débil, con lo cual ha habido una aceptación de todas estas abejas, ¿vale? Y han entrado en una colmena débil, que no era una colmena que tuvieran que arrancar, sabéis que muchas veces podemos poner huevos de tres días, ¿vale? Para conseguir que hagan una nueva reina. En este caso no, era una colmena débil y que lo que hizo es nutrirse de todo el enjambre que se creó en base a que se quedaron sin reina, la reina quedó dentro y ellas decidieron finalmente pedir permiso y entrar en la colmena. De hecho, hubo una presión fuerte ahí y evidentemente la colmena débil accede, dejaron que finalmente entraran. Con lo cual, Pedro me iba informando de que cada vez ocupaba más espacio dentro de la colmena, ¿no? Aquí podéis observar que volvemos a tener el problema que había quitado el embudo, digamos la prolongación que había puesto del embudo, la había quitado, ¿vale? Porque había conseguido que entraran muchas ya dentro de la colmena. Y se da el caso de que vuelven a empezar a insistir a entrar. Todavía no tienen el apego de la colmena, con lo cual hay que volver a poner el alargo de embudo, la prolongación de embudo, que lo tenéis aquí, aquí. Aquí podéis observar que finalmente conseguimos alargando la prolongación, ¿vale? Tenemos la base aquí, esto sería la base, y esta prolongación hace que realmente no puedan volver. ¿Vale? Importante. Sobre todo, claro, con la prolongación, la colmena queda demasiado cerca, ¿vale? Es interesante, por eso decía que se tenía que poner al lado la colmena, y además mirando hacia la dirección de entrada, con lo cual nos hubiésemos ahorrado, digamos, la posibilidad de que quisieran volver a acceder, o hubiesen aceptar, o sea, acertado, digamos, con lo que sería el embudo, ¿no? El poder entrar. Y aquí ya tenemos otra imagen con la prolongación, la podéis ver ahí, la prolongación. Ellas ya han aceptado lo que es la caja débil. La caja débil se ha vuelto una caja potente, fuerte, donde realmente se va a hacer una gran colmena fuerte, poderosa, y a partir de ahí, evidentemente, la reina de la colmena débil va a empezar a poner mucha hueva, ¿vale? Y, finalmente, el hecho de que ponga mucha hueva y que la colmena se haga muy fuerte, dará lugar, evidentemente, a una buena colmena, ¿no? Con un buen futuro. Y así pasó, o sea, realmente, vamos a cerrar aquí, y así pasó, realmente, al cabo de 18 días, al cabo de 18 días, ¿vale? Evidentemente, al cabo de 18 días, teníamos una colmena establecida, muy potente, el embudo ya no estaba generando ninguna fuga, o sea, ya quedaba, digamos, muy apagado, y Pedro se puso en contacto conmigo para darme la orden de que él iba a cerrar ya el servicio de recuperación. Con lo cual, al ver que realmente la cosa había bajado y se había normalizado la situación, bueno, pues lo que hicimos fue recoger y tener, digamos, una buena experiencia y un éxito de lo que sería el servicio, ¿no? Os voy a poner el último audio de Pedro. Buenos días, Gustavo. Decirte que en estos momentos apenas están saliendo abejas por el embudo. La colmena de recepción está prácticamente completa de abejas. Están construyendo panales, así por encima, he visto que van ya por el quinto cuadro aumentando. Desde el día que conseguí cerrar todas las entradas, llevamos sobre unos 18 días, ¿vale? Y tenía pensado llevarlas al nuevo emplazamiento el día 31, ¿vale? De julio. Con lo cual, hacen 24 días en total. Eso sin contar todos los días que hasta cerrar completamente, porque ya hubo mucha abeja que no podía entrar. O sea, realmente, más de 24 días. Pero bueno, en total, aunque desde que puse el embudo, vale, correcto, la caja hace unos 32 días, es lo que pensaba yo. ¿Qué te parece, Gustavo? ¿Es tiempo suficiente o lo dejamos aún más? Había pensado que si me dejan hacerlo, dejar un portanúcleo para recoger las últimas que puedan quedar dentro de la chimenea. Pero no sé si dirán que es mucho tiempo y que tenemos que realizar actuaciones en este tejado. Vale. O sea, la premisa es se acaba el tiempo. O sea, ya no le prolongan la posibilidad de alargar más en el tiempo lo que sería el servicio. Y entonces me comenta que, bueno, él lo intentará y espera mi opinión. Bueno, yo lo último que le digo es... Bueno, pues, darte, de momento, lo primero que tengo que decirte es solicitaciones por el gran rescate llevado a cabo. Evidentemente, si no hay movimiento ya en el embudo, digamos, la misión está cumplida. Siempre puede haber alguna eclosión de alguna abeja que esté saliendo de las últimas de Filipinas que se dice. O sea, no te extrañe que en breve o en pocos días de repente haya otra vez alguna salida de alguna abeja, pero ya sería lo mínimo. Podemos decir que todo lo que se movía en el embudo, lo importante, ya... Bueno, a colmena ya ha salido. O sea, el rescate lo has llevado a cabo. Evidentemente, en el interior, la cantidad de cera y miel que pudiera haber, pues, evidentemente, lo habrán ido consumiendo al no haber entrada y fluidez de, digamos, de esa relación, ¿no? Entrada y salida de abejas buscando alimento. Con lo cual, yo te diría que sí, sí, que lo puedes hacer, evidentemente, si quieres dejar, pero yo ya cerraría, o sea, daría por cerrado el tema, ¿no? En el caso de que tengan que trabajar en ese tejado, ya no tienen ningún problema, ¿vale? Con un tema de abejas. Pues nada, ante todo, felicitaciones por el trabajo bien hecho. A ver si tengo tiempo y monto un vídeo con toda tu aventura. Si me das permiso, comentaré de dónde eres. Me lo puedes refrescar. Salamanca, me parece que me dijiste. Pero si no quieres, no daré datos, digamos, personales, como tu nombre, ¿vale? O localidad donde se te pueda reconocer. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo y enhorabuena por el gran rescate llevado a cabo. Bueno, pues básicamente esto son cosas que la gente no ve y que realizamos y que nos gusta poder ayudar y poder crear una buena cadena de comunicación, poder crear ese canal de servicio. Pues bueno, aquí estamos hablando de España, de Salamanca, pero también estaríamos hablando de Costa Rica, estaríamos hablando de Panamá, estaríamos hablando de México, estaríamos hablando de California, de Baja California, estaríamos hablando de Nueva York, estaríamos hablando de Madrid, estaríamos hablando de muchos, muchos, muchos lugares que se ponen en contacto y que muchas veces por el ritmo, por el trabajo, pues no se puede compartir, pero estamos ahí y estamos salvando todas las colmenas, todos los enjambres y todo lo que podemos aportar a la comunidad. Yo espero que sin duda compartas el vídeo, que compartas la voluntad de servicio y de sacrificio por las abejas. Venga, un saludo, estoy muy contento, estamos creciendo, estamos creciendo en muchas visualizaciones, estamos creciendo en el número de suscriptores y poco a poco estamos influyendo en la mente global de la comunidad de salvar abejas. Venga, un saludo, aquí te dejo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados, te dejo enlaces para que puedas seguir visionando estos rescates que hacemos y estas aventuras que tenemos. Hasta la próxima.